Creo que es un instante de este proceso de reparación y es un instante en este proceso de fortalecimiento de las políticas institucionales para el cuidado de la vida. Es un proceso que hay que mantenerlo, por eso decimos memoria, ya que el olvido es la garantía de la posibilidad del retorno, de lo siniestro. Reflexión para que la palabra que acompaña a la memoria, la memoria es siempre imagen y palabra. Por lo tanto, la reflexión hace alusión a la necesidad de pensar las condiciones amplias de producción de conocimiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra institución. Y la vida pone como piso, primero, para poder construir la institución, lo primero. Es la vida. Si no hay vida, no hay institución. Para poder reparar un dolor muy profundo, particularmente para con los familiares de quienes murieron en la explosión. Y ponerle palabra institucional, ya que no hay reparación del dolor en el contexto que se produjo la muerte de un estudiante y cinco trabajadores, si no se le pone palabra. Y esa palabra luego se expresa en una resolución. Al mismo tiempo, creo que va marcando nuevas sendas en la política institucional de esta universidad que están vinculadas o están definidas de la siguiente manera. La vida precede al conocimiento. El conocimiento no puede estar disociado de la vida. En segundo lugar, el conocimiento se produce en determinadas condiciones materiales y subjetivas de producción que tienen que garantizar que ese proceso de trabajo, que es el proceso de producción de conocimiento, es un proceso de trabajo. Este es el segundo elemento importante, la vinculación entre conocimiento, proceso de trabajo y condiciones de producción de ese proceso del trabajo. La institución debe contar con la explicitación muy clara de cuáles son las políticas de cuidado de la vida de las personas en su ámbito.